El balón adelantado, analizamos el once de nuestro rival. Perfecto Isidro, siguiendo la introducción magnífica de Juan, pues una Roma que cambia a la pieza fundamental en el juego ofensivo por esa lesión de Dybala, pero mete a uno de los jugadores más determinantes en el centro del campo de la última temporada, que es Pellegrini, el capitán. Canterano, salió cedido, volvió comprado y está haciendo historia junto a Mourinho. La duda va a estar en si esta manera de jugar sobre los tres centrales, los dos carrileros, ya reconocibles, todos recordarán el partido de Ida, y la dupla delantero, si va a ser un tribote con un futbolista más descolgado o por momentos va a ser incluso un solo pivote y dos futbolistas más descolgados. Durante el partido iremos viendo porque Mártiz es un futbolista que puede perfectamente jugar con esa manera de entender el espacio y puede ser peligroso. ¿Dónde va a estar la clave? Los laterales con Aitor y con Miranda muy cubiertos porque los carrileros rivales van a llegar constantemente, la dupla de delanteros sujetada por la pareja de centrales, recuerden ese rectángulo amarillo que hemos dicho anteriormente, para eso un pivote defensivo debe ser siempre el que nos dé criterio. Y luego la importancia hacia atrás del juego de Rodri y de Joaquín. Si no es Joaquín debe ser Canales, pero esta manera de defender hace que los balones largos, la segunda jugada, los envíos desde atrás y ese balón que queda descolgado, sea por lo menos cubierto por nuestros futbolistas. ¿Dónde está seguramente el talón de Aquiles de este equipo de Mourinho? En intentar llevar el balón lo antes posible a los costados. Para eso no solo los laterales nuestros al proyectarse en ataque, sino sobre todo la amplitud de un equipo, este Real Betis Balompié, que desde la movilidad y desde la valentía en tener al equipo muy adelantado, puede hacer que ganemos por los costados. Uno de los nombres propios hoy seguramente sea Claudio Bravo. Es el futbolista que con un solo gesto, un gesto técnico exquisito, es capaz de superar una línea de presión, superar todo un centro del campo y ser nosotros el equipo que proponga en vertical. En definitiva, una batalla en el centro del campo, Isidro, pero sobre todo lo más importante es que este Betis ya ha demostrado que es capaz de competir y que es capaz de ganar. Sin ninguna duda.